La situación que enfrenta México en materia de seguridad pública es uno de los grandes retos por resolver. Por eso, desde el inicio de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, esta ha sido una de sus prioridades. Quiero anunciar, como ya se ha hecho, la puesta en marcha de acciones que forman parte de este programa de seguridad a través de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. En marzo de 2007 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, de la cual se deriva el nuevo modelo policial. Una de las principales características del nuevo modelo policial es el paso de un esquema de operación reactivo a uno preventivo proactivo, basado en la investigación, la inteligencia y el acercamiento de la policía con la sociedad, con la finalidad de recuperar su confianza. Así, la batalla por la seguridad pública se pretende ganar con inteligencia, no con violencia. Sobre esa base, el nuevo modelo considera como prioritario el desarrollo de las capacidades de investigación, análisis, procesamiento y generación de información de inteligencia, apoyada con herramientas tecnológicas para la integración y explotación de bases de datos. A partir de ellas, se efectúa el análisis de gabinete, que genera las líneas de investigación respectivas para avanzar a una mayor velocidad en la prevención del delito. Otro de los ejes del nuevo modelo policial es el de la profesionalización de las policías que incluye, como una de sus primeras acciones, la mejora de los perfiles de ingreso a la Policía Federal, a partir de la cual se solicitan estudios de nivel superior para la incorporación de nuevos elementos como policías, investigadores científicos y de inteligencia. Se requieren policías mejor preparados para el desarrollo de las actividades de inteligencia e investigación policial. Esta es una medida que promueve la profesionalización desde el inicio de la carrera policial. Sobre esta base, la Secretaría de Seguridad Pública difundió una convocatoria, a través de la cual se invita a jóvenes egresados de las diversas instituciones de educación superior para que se incorporen a la Policía Federal como una opción de desarrollo profesional. Se pretende que los mejores hombres y las mejores mujeres se incorporen a la Policía Federal con la finalidad de convertirla en una institución de servicio a la sociedad, que cumpla todos los días y en toda la República Mexicana con su misión, proteger y servir a la comunidad. Nos da mucho gusto que hayas tomado la decisión de conocer nuestra propuesta y, sobre todo, que tengas interés en incorporarte a la nueva Policía Federal, una institución que te ofrece una formación inicial de seis meses que te prepara para tu ingreso a la Policía Federal. Apoyos durante tu proceso de formación inicial para que puedas dedicarte a tu preparación de tiempo completo, alojamiento, alimentación, seguro de gastos médicos, actividades docentes de calidad, material didáctico de apoyo a la docencia y apoyo económico de 2,600 pesos mensuales. Si cumples con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y concluyes de manera satisfactoria el proceso de formación inicial, contratación como suboficial con una percepción mensual neta de 12,242 pesos. Opciones de desarrollo profesional a partir de los estudios que hayas concluido. Incorporación al sistema de desarrollo policial y a una carrera que incluye capacitación continua, opciones de especialización, posibilidades de promociones por concurso y estímulos por desempeño. Decídete e incorpórate a una nueva generación de policías federales, con un nivel de preparación mayor destinados a realizar labores de investigación y de inteligencia, con opciones de especialización y de desarrollo profesional en el marco de una carrera policial. Se trata de contar con profesionales de la seguridad pública. Tú puedes ser uno de ellos. Para incorporarte es necesario que nos entregues la documentación establecida en la convocatoria para integrar tu expediente. Que asistas puntualmente a las evaluaciones de control de confianza en la fecha, hora y lugar que se te avisará con toda oportunidad. Que una vez que hayas obtenido un resultado satisfactorio en las evaluaciones de control de confianza, te incorpores al curso de formación inicial con perfil de investigador científico y de inteligencia. El curso de formación inicial tiene una duración de seis meses, tres meses de tronco común, dos meses de inducción sobre el área específica de adscripción y un mes de prácticas tutoreadas. Las materias que se impartirán durante el tronco común del curso son las siguientes. Nuevo modelo policial. Identidad policial. Fundamentos de la Policía Federal. Garantías individuales y derechos humanos. Cultura de la legalidad. Uso legítimo de las fuerzas. Mandamientos ministeriales y judiciales. Derecho penal y derecho procesal penal en la función policial. Delitos federales y delincuencia organizada. Radiocomunicación. Balística. Técnicas y tácticas policiales. Elaboración y manejo de informes policiales. Mapas mentales. Metodología de la investigación policial. Introducción a la criminalística. Inteligencia policial. Elaboración y análisis de redes. La entrevista en la investigación policial. Técnicas de vigilancia y seguimiento. Estadística, georreferencia y cartografía delictiva. Paquetería básica de computación. Técnicas básicas de primeros auxilios. Como podrás comprobar, se trata de formar profesionales de la seguridad pública con un nuevo perfil de policía, mejor preparados, con mayores conocimientos y habilidades para el desarrollo de tareas de investigación y de inteligencia policial. Este nuevo perfil de policía lo definió con toda claridad el presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en su mensaje a esta primera generación de policías, investigadores científicos y de inteligencia. En esta administración hemos encarado, como ustedes saben, con firmeza, la inaplazable tarea de fortalecer nuestros cuerpos policiales. Estamos por ello formando una nueva generación de policías, capaz de planear, de obtener y de procesar información para prevenir el delito y para perseguir y castigar, con todo el peso de la ley, a los delincuentes. Una nueva generación de policías, más profesional, que trabaje con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.